Otro de los grandes misterios que tuvimos en esta temporada fue el plan fallido de Moldeiber y por qué necesitaba la cabeza del Dr. Wiltzy. ¿Cuál era realmente el objetivo de esta villana? Bueno, durante gran parte de la temporada, Moldeiber se presenta como la villana principal de la serie. Ella es el tema de las tres historias entre Lucy, Maximus y el Necrófago. Aunque el final de esta temporada 1 le da la vuelta a todo esto, ya que al final de la serie, Moldeiber se revela como un héroe más que como un villano. Uno que simplemente quiere lo mejor para la gente del páramo. Estas motivaciones se relacionan con el Dr. Wiltzy y la cabeza que los personajes de la temporada iban buscando sin cesar. Y hablando de la cabeza de Wiltzy, esta contenía una pequeña cápsula que podía crear fusión fría cuando la activase un empleado de Voltec. En el mundo de la ciencia nuclear más avanzada de Fallout, la fusión fría es una forma de energía casi limitada. Moldeiber buscó la cabeza de Wiltzy para activar la fusión fría y devolver energía a la República de Nueva California. Y bueno, respecto a esta república, sería la facción de Fallout dirigida por Moldeiber, que habita gran parte de California y se opone a aquellos en Voltec que desean gobernar el páramo ellos mismos. Por lo que al restablecer el suministro eléctrico, Moldeiber esperaba ayudar a la República de Nueva California, haciendo que el páramo fuera más hospitalario para todos.